Quisiera ser en el río, tantas formas solamente Me hacerme brazos ajenos, deshacerme el amor bien Será nuestro el alcibe, estar siempre bien fresquita, coplita de chacaré ¡Vamos, chita! 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 ¡Vamos, chita toquen despacito como a bombilla caliente. Ser una fruta jugosa, de peligro como a tuna, de pelarla con cuidado, de comer nada más que una. Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener campo en el cielo, sembrando estrellas vivir. ¡Suscríbete al canal!